Sin planes para el fin de semana vamos a visitar juntos el mercado del puerto de Montevideo como su nombre lo indica está a escasos metros donde atracan los cruceros en el puerto de Montevideo y en el corazón de la ciudad vieja en esta estructura se guarda uno de los tesoros más preciados de la gastronomía uruguaya vamos a descubrirlo por cualquiera de las entradas que elijas para iniciar la exploración al instante los sentidos se activan sin importar la estación del año al adentrarse en sus pasillos se siente la calidez que emana de las brasas el aroma de la carne acariciada por el fuego estimula el apetito las melodías de un clásico tango o la influencia afro del candombe hacen que el cuerpo encuentre el estado festivo al que la música incita bueno y ¡Suscríbete al canal! Coexisten en armoniosa disrupción. El estilo ecléptico de la construcción se dibuja y transforma con la diversidad de elementos para admirar. La experiencia es envolvente, cautivadora. Solo puedo resumirla como fascinante y placentera. Ese placer implícito en la magia y la riqueza de las ciudades puerto. Profundicemos en el pasado. Demos una mirada a la partida de nacimiento del mercado. Datos históricos, verificables con cronistas, indican que su construcción se ejecutó en tres años y fue inaugurado el 10 de octubre de 1868. Su estructura se compone de fundiciones metálicas sobre sólidas bases de hierro y albañilería. Sobre sus entradas se aprecian estéticos pórticos. Esto nace como un... era una estación... o sea, si bien la estructura es de una estación de trenes, nace como un mercado desde el día que nació. Porque nosotros ya teníamos en Montevideo, muy cerca de aquí, una estación de trenes y esta supuestamente la iban a llevar a Paraguay o a Chile. Están las dos. Una parte que la llevaban a Chile, otros dicen que a Paraguay. Pero bueno, como no la llevan y queda la estructura acá en el puerto, que es acá enfrente, la arman acá y siempre fue un mercado. Me olvidé de presentarlo. Él es Carlos González, dueño y gerente de uno de los restaurantes más emblemáticos del puerto. Fue nuestro anfitrión. Representa la amabilidad y hospitalidad de los uruguayos. Se identifica como pionero en la segunda etapa del mercado, en la que las tiendas de verduras y carnicerías se difuminaron en el tiempo para dar paso a las parrilleras y comercios que hoy podemos apreciar. Diferente a lo que es ahora, porque no era tan gastronómico, era mucho puesto de verduras, carnes. La época donde todavía no existían los grandes supermercados, entonces cuando tú querías comprar algo muy especial, venías aquí, había tiendas que te vendían, por ejemplo, un bacalao noruego en semana que nosotros le decimos de turismo. Semana Santa, un pimentón español que no conseguías, entonces aquí se encontraba. Entonces esto eran todo tiendas, carnicerías y trabajaba mucho con la gente que trabajaba en el puerto. En el puerto trabajaban entre 5 y 6 mil personas diarias, restaurantes eran muy poquitos y se fueron poniendo un poco después. El más viejo que tenemos es el que está allí en la entrada, que es el Palenque, que tiene más o menos unos 55 años. Después empezaron las parrillas, en el 75 abrió la más grande que está acá en el medio y después ya fueron abriendo un poco más, cada vez más, cada vez más, hasta que hoy por hoy son todas parrillas. Las brasas son regias, intensas, la leña crepita, el fuego arde y las cenizas dan misticismo a aquel espectáculo. Sobre los hierros, la carne se asa al gusto de cada comensal, bajo la mirada penetrante del maestro parrillero, quien dirige con precisión la performance de la parrilla. Bueno, aquí tenemos esto que ustedes ven aquí, es bife de vacío. Ahora hay pocos pedidos. Hay momentos en que no alcanza esta parrilla y esta para atender a todos los clientes. Piden muchas cosas, chorizos, achuras, además de las carnes. Y cada comanda, depende si hay una mesa de seis comensales, a uno le gusta jugoso, al otro le gusta asado, al otro le gusta término medio. Y los platos tienen que salir como lo pide el cliente. Por lo general lo logramos. Eso es importante. La carne bovina es la más consumida en Uruguay. En 2023, el consumo de carne en el país fue de 94.3 kilogramos por persona. Los cortes que aquí degustamos son realmente especiales, a lo que se suman las guarniciones. Esto, está chorizo, que es mezcla de cerdo y carne vacuna. Esto con sangre de cerdo. Las morcillas. Estas tienen la particularidad, tú lo que ves ahí, que no es grasa, es queso. Estas tienen queso. Después tenemos las dulces. Las dulces pueden tener maní, o nuez, o cascarita de naranja, anís. Son muy sabrosas también. A mí particularmente es muy tan fría. ¿Qué es lo que está envuelto? Aquí tenemos, o no sé si le llaman batata dulce, acá es boniato, que cuando lo piden por lo general sale glaseado. Va con una chapa caliente y azúcar, queda riquísimo. Y las patatas, las patatas que puede ir natural, o al queso roquefort, o a la manteca. ¿Esas serían las guarniciones? No, estos son aparte. Las guarniciones, sí, clásicos, papas fritas, o ensalada, o arroz, o puré de papas. Estamos hablando de la típica parrilla uruguaya, con un hombre instruido en el arte del asado. En más de 15 años de experiencia, su historia acumula mucho valor. Domina el fuego y sabe cuál es la mejor carne, con tan solo tocarla. Vea que tenemos todas las carnes que trabajamos. Hay más. El vacío, que es el que tenemos allí en la parrilla. La tira de asado, que esta es una tira completa, ahí va medio. La porción de picaña son dos churrascos. El baby beef, o ribeye, no sé cómo lo conocen. Y el entrecote. Todas son carnes, ¿sí? Prueba este que no te vas a repetir. El bife ancho, o ribeye. Yo no soy muy del entrecote, pero en este caso es tiernito. ¿Sabes cómo se sabe si una carne es tierna? En este caso, cuando esta pieza, que es una pieza larga, así, tú le hundes el dedo, y si se hunde enseguida el dedo en la carne, es porque es muy tierna. O de lo contrario, si la carne es veteada, así, como marmolada, también eso te está indicando que es una carne muy tierna. Como hacía un poco de calor, nos refrescamos con medio y medio. Una bebida tradicional y emblemática, que mezcla vino blanco, seco y vino dulce en partes iguales. Salud. Además de parrilla, algunos restaurantes en el mercado sirven mariscos y hay un local en el que venden empanadas típicas del Uruguay. Para el postre, nada supera a un alfajor de dulce de leche. Me encantan estos lugares donde cada elemento, cada artículo, dibuja y recoge esencia del país que estamos disfrutando y conociendo. Acá tenemos los mates, todos bien rotulados, con símbolos de la ciudad, una taza para el café, adornos para las mesas. Así somos los viajeros. Nosotros, siempre nos llevamos algo del lugar que visitamos. Y si es en un puerto, si dejamos un amor en cada puerto, vamos a llevarnos lo mejor del lugar que visitamos. Nos llamó la atención un reloj antiguo que se erige en el medio del mercado, siendo visible desde cualquier ángulo. Será también una reliquia de 1868. El reloj es un ícono, sí, y está desde que se abrió el mercado. Todavía el día de hoy funciona. Vas a ver que una cara ahí no... Sí, sí, está en hora. Esa cara que ves que no tiene nada es porque es así, no es porque está roto ni nada, porque esa es la puerta para poder entrar. Hay que darle cuerda diariamente. Sí, diariamente hay que darle cuerda. Y bueno, tenemos una persona que lo restaura y lo repara cuando se rompe algo, que incluso lo hace sin fines de lucro, lo hace por su placer de arreglarlo. La parrilla es una de las tradiciones más arraigadas en Uruguay. Las familias se reúnen los domingos a disfrutar de un asado y los turistas llegan con la expectativa de degustar una de las mejores carnes del mundo. Entre los meses de noviembre a marzo atracan cruceros en la orilla montevideana del Río de la Plata y el turismo es masivo. Me voy al transbordador a descargar la carreta Me voy al transbordador a descargar la carreta para llegar a la meta de mi preciosa labor. A caballo vamos pa'l monte 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 Dicen que la vida se disfruta más cuando viajamos. Si es cierto o no, quiero saber lo que ustedes opinan y lo van a escribir en los comentarios. Por lo pronto yo solo puedo recomendarles que si en su próxima ruta de viaje están las tierras gauchas visiten el mercado del puerto en Montevideo. Soy Eliseth Benavides, esto es CV24 y nos vemos en una próxima aventura. Hasta pronto, puerto de sabores y amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!